Hola que tal, muy buenos días, 8 con 46 minutos de este día miércoles 6 El W, el sector de oriente de la capital, donde ya por segundo día, la segunda jornada, se está desarrollando el quinto summit de País Digital que tiene, bueno, unos temas súper contingentes en realidad de alcance social, económico y hasta político me atrevería a decir que es la transformación digital y como irrumpen las nuevas tecnologías en todos los planos de la vida diaria y para hablar de esto, está con nosotros nada menos que el presidente de la Fundación País Digital, don Pelayo Covarrubias Pelayo, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias Roberto y muchas gracias a mi querido profesor Manuel Bengolea por esta invitación a conversar Bueno, Pelayo fue un buen alumno, hay que decirlo Se nota la relación de profesor-alumno en las canas Ya, pero no vamos a entrar en eso, don Manuel, no se preocupe Bueno, tenemos muchos temas además que mencionar y desarrollar en el programa antes de entrar en la conversación con Pelayo Bueno, ustedes saben, tenemos IPOM a las 11, tuvimos un IMASEC ayer, informe de resultados de CODELCO En fin, muchos temas que hablar, pero vamos a entrar de lleno en este evento que ha tenido una extraordinaria convocatoria aquí en Hotel WD Salón repleto, me decían ayer, gente hasta ahí en las puertas tratando de mirar Y bueno, entrando como decía Pelayo en el tema, en el país hay conciencia de la importancia de desarrollar una agenda digital Que le dé un impulso y que le dé una estrategia al desarrollo De hecho se hacen estos hitos, yo creo que en distintos planos con cierta periodicidad de establecer la agenda Me gustaría que nos ayudara un poco, nos ayudara a Pelayo a repasar en qué estado esta agenda Creo que la última, el hito último fue en 2015, si no me equivoco, por parte de la Presidenta Bachelet Si hay algún seguimiento de esto y cuáles son los temas claves y centrales que se han abordado y que aún falta por abordar Mira, muchas gracias por la pregunta La verdad que estamos tremendamente contentos desde Fundación País Digital con lo que ha estado pasando estos dos días Ayer tuvimos más de 1300 personas, hay más de 6000 inscritos, hoy día esperamos una cantidad similar Y la verdad que son temas que hoy día ya la gente está viviendo en el día a día Probablemente todos los que nos están escuchando hoy día en sus autos, en el camino a su oficina, en el transporte público, etc. Están por un celular probablemente, muchos de ellos probablemente van ocupando Waze Muchos de ellos ya están ocupando también Uber Es decir, hoy día tenemos permanente uso de distintas plataformas digitales que nos han cambiado la vida Muchos nos escuchan por la app de Infinita Por la app de Infinita Y lo que está pasando es que está cambiando a tal rapidez muchas veces los usos de aquellas cosas que nosotros utilizábamos Que no nos damos cuenta y como personas nos afecta y no es difícil acostumbrarnos Para el gobierno también Hoy día cuando tú tienes una plataforma como Netflix Que te cambió la forma de ver las películas o la entretención en el día a día O tienes compras como de Amazon O de Uber como hablábamos recién O hoteles como Airbnb Lo que sucede es que la gente quiere el mismo nivel de servicios en el estado Por lo tanto cuando la gente va a FONASA o va a los distintos instrumentos públicos Servicio de Impuesto Interno, Chile Compra, lo que dice Mira, yo quiero que me dé el mismo servicio que yo recibo en las plataformas digitales privadas Plataformas digitales que también dan bienes públicos Lo que hace Uber es darte un servicio público Entonces las agendas digitales son agendas que son movibles, son flexibles y son continuas Efectivamente se ha hecho un esfuerzo muy importante en Chile Se han trabajado cuatro durante los últimos 20 años La última efectivamente fue la presidenta Bachelet Y que en conjunto con País Digital la estamos trabajando punto a punto Y diariamente si ustedes entran a PaísDigital.org Van a poder ver las 50 medidas que la agenda tiene Y cada una de ellas como va en su seguimiento De acuerdo, hay un lugar donde ir viendo el control y seguimiento Efectivamente, y en eso ha sido un muy buen esfuerzo entre el gobierno y la fundación ¿Cómo estamos? ¿Vamos avanzando bien? Como todo tenemos... 50 medidas de alta, pero ya te pega Vaso medio lleno, vaso medio vacío Yo creo que el país tiene cosas por las cuales estar muy orgulloso Somos, por ejemplo, en el ámbito del servicio de impuesto interno Probablemente número uno en el mundo 99% de las facturas son electrónicas Es una cosa inédita en el mundo Técnicamente el 100% de la gente hace su declaración de impuesto de manera digital Eso es muy importante Pero también tenemos otros desafíos que tenemos que ir integrando a este desarrollo digital Lo que nosotros hemos propuesto es que tenemos que llegar A los 3.500 trámites que tiene el Estado de manera digital al año 2020 Y eso es un esfuerzo país Yo tengo una pregunta porque aquí hay un tema que yo le he leído a algunos economistas Futurólogos, por así decirlo Que dicen que el tema de la conectividad digital se parece mucho al tema del agua potable en el siglo antepasado Y en el sentido de que para lograr un desarrollo pleno se necesita tener 100% conectividad Que es una parte básica para poder lograr o entrar de lleno a lo que es el desarrollo del siglo XXI ¿Qué crees tú que hace falta como política pública para lograr tener esta conectividad? Porque claro, lo que tú dices, el acceso al tema digital es óptimo para aquellos quienes tienen acceso al país digital Mi pregunta es, ¿qué porcentaje o qué grado de penetración tiene la digitalización, por así decirlo, en Chile? Y comparado con otros países con similar proceso de desarrollo Ese es un gran tema, efectivamente la base de toda esta economía digital de la que estamos hablando es la infraestructura Sin infraestructura digital, banda ancha, fibra óptica, movilidad, no tenemos esta economía digital Yo diría que en Chile tenemos hoy día, respecto al acceso, una muy buena tasa Estamos técnicamente en el 90%, eso es mayoritariamente por celulares Pero sí tenemos un tremendo desafío desde la conectividad de fibra óptica Si me comparo con los países de la OECD, voy muy muy rezagado, somos los últimos Si me comparo con Latinoamérica, somos los primeros En Chile, para que hablemos un poquito a nivel económico, digamos Se invierten del torno de los 1.500 millones de dólares al año en infraestructura Eso es más o menos un 20% del ingreso de las compañías Cambiar ese modelo es muy complejo Nosotros tenemos técnicamente el 100% de la inversión del modelo privado Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos hoy día para acercarnos a los países de la OECD Es una inversión del torno a los 3.500 millones de dólares al año Hoy día, dada la matriz productiva, dada la economía que tenemos en Chile Es muy difícil llegarlo, porque no podrías pedirle tú a las compañías El 40% de su ingreso en inversión, no da el modelo de negocio Por lo tanto, el desafío que tenemos, y en eso hemos estado haciendo muy buenas reuniones Con el CENIT, que está liderando esto junto con la Fundación País Digital Y otro organismo, es cómo somos capaces de integrar a distintos actores A la inversión, y un punto que hemos encontrado muy importante Es que tenemos que ser capaces de reducir los costos de inversión Y los mayores costos de la inversión, en este caso, no están necesariamente en la fibra óptica O en la antena, están en los temas burocráticos Están, por ejemplo, en la obra civil Están que tú tienes que pedir un permiso en la municipalidad para romper la calle Tapas la calle, vuelves a romper la calle, vuelves a tapar la calle O está en conseguirte una azotea O está en conseguirte un permiso para poder instalar alguna antena en alguna junta de vecinos Muchas veces los chilenos queremos buena conectividad Pero tampoco queremos nada acerca de nuestras casas Entonces se empieza a dar un desafío que es muy profundo Es, yo quiero una buena economía digital Pero no quiero la infraestructura que me amolesta ¿Cómo vamos logrando como chilenos ese equilibrio de productividad versus desarrollo? Es el gran desafío que tenemos y es un trabajo cultural Pero hay, bueno, aquí, como en todas las cosas En el desafío de desarrollo digital y transformación digital del Estado Asoman las cosas propias de la naturaleza humana Aquí a lo que voy, voy al ejemplo que tú das de impuesto interno En todos los planos, en la empresa incluso La función recaudadora tiene más incentivo que la función O en el área de pagadora o prestadora de servicio A lo que voy es que en el caso del Estado Impuesto interno efectivamente a principios de los 90 Con Javier Echeverry tuvo una transformación potente Nos cambió la vida a todos Los que teníamos que ir a buscar el formulario Buscar los certificados Ingresar dato con dato Digamos, usar liquid paper Y vino el impuesto interno y nos cambió la vida Eso fue hace ya un par de décadas ¿Cómo están los incentivos puestos dentro del Estado Para que las otras áreas donde el Estado brinda servicio No recauda, no tiene ese incentivo Avance de manera clara y nítida En una transformación digital que vaya en beneficio de todo el chileno Mira, yo creo que es re importante pasar también Yo creo que todo el mundo reconoce lo que ha hecho Javier Echeverry Pero yo creo que lo que ha hecho Fernando Barraza En el que tengamos 99% de factura electrónica Ya es mérito de distinta y de la continuidad de los servicios públicos Y con eso te quiero responder la pregunta Yo siento que hay muchos servicios públicos Que realmente han hecho muy buen trabajo Han ido avanzando, por ejemplo, FONASA Lo que ha hecho Janet Vega ha sido realmente espectacular Hoy día tenemos una base de datos Probablemente la más importante de Chile En que tiene toda la calidad de salud De los distintos ciudadanos que ocupan hoy día FONASA Son más de 14 millones de habitantes Entonces, ¿dónde está el gran desafío? Y acá el tema fondo El Estado funciona por silos Desgraciadamente Entonces, tú vas al Ministerio de Transporte Tú vas al Ministerio de Salud Vas al Ministerio de Educación Vas al Registro Civil Son distintas verticales que no conversan entre ellas Y que no se conectan Que es de lo que estamos justamente hablando Mucho conectar Entonces, el gran desafío a tu pregunta Es cómo nosotros hoy día La economía digital es una economía Primero, colaborativa Segundo, es una economía absolutamente transversal Entonces, tenemos que ser capaces De que el Estado tenga Una sola gran base de datos Y que le dé servicio a todos los chilenos No tienen una lógica Por eso es que existe el concepto de la identidad digital No tiene ninguna lógica Que yo vaya a un lugar a pedir un dato Y después vaya a otro servicio del Estado Y me vuelvan a pedir el mismo dato Si el Estado lo tiene Por lo tanto, lo que tenemos que ir haciendo hoy día Es sinergizar 100% las distintas verticales Que tiene el Estado estos siglos Que estamos hablando los ministerios Unirlos de manera que ellos entiendan Que el servicio al ciudadano es único Para mí, el Estado es solo un gran empresa Que da el servicio Ya sea a través de sus gobiernos locales Que son las municipalidades A través del mismo Estado Que son los grandes ministerios Por lo tanto, tenemos que ser capaces De ir integrando estos servicios para los ciudadanos Eso es un desafío, entre comillas, cualitativo O de operación En la parte cuantitativa El Estado, la sociedad chilena Le está destinando una cantidad adecuada de recursos Está invirtiendo lo necesario en este plano Como para avanzar O todavía estamos deficitarios En lo que es asignación de prioridades presupuestarias Sin duda, este es un gran tema cultural Y estamos deficitarios Hoy día tenemos un 3,4% del PIB En el tema TIC Si nos comparamos con los países de la OSE Están en torno al 6,5% Y los países más desarrollados Corea del Sur, Japón Están en torno al 9% del PIB Entonces, acá hay un tema Que ya vamos a un tema muy de fondo Es todos nosotros Los que probablemente estamos escuchando No nos formamos en las habilidades Que el siglo XXI requería Por lo tanto, nos cuestan Hoy día hay una manera de pensar distinta Para las mismas empresas Hoy día todas las empresas Saben que este tsunami digital llegó Pero en los directorios Lo que se está conversando es Bueno, ¿cómo yo hago la transformación? Me doy vuelta Miro mis equipos de trabajo ¿Tienen las habilidades para poder enfrentar esta transformación? No las tienen Al Estado le pasa muchas veces lo mismo No solo es inyectar más recursos Es que yo tenga la capacidad De que esos recursos sean buenos utilizados El desafío probablemente entonces hoy día Es más recursos Sin duda Mejor formación de los equipos Tanto en las empresas Como en el Estado Y la capacidad de entender Que esto es tan rápido Lo que estamos viviendo Que necesitamos darle Desde todos los verticales ministeriales Que tenemos La prioridad política Una prioridad política Que debe ser transversal Sin duda Estamos a 45 días Un par de meses De las elecciones Bueno, hoy es importante Que esto vaya siendo recogido Por los candidatos Y de hecho parte El presidente del programa De este quinto summit Del país digital Consiguiera conversaciones Con varios de los principales candidatos Hoy día cierra el evento El presidente El expresidente Sebastián Piñera Eso de las dos y media a una Así que bueno Vamos a estar muy atentos ahí A qué lineamientos dice El exmandatario Piñera Pelayo Covarrubias Presidente de la Fundación País Digital Muchas gracias por esta conversación Nos pidió la hora Y éxito en la jornada Muchas gracias a ustedes Por esta gran conversación Y felicitaciones por el programa Chao Muy buen día Adiós Bueno, efectivamente Las 8.59 De momento Hacer una primera pausa Aquí en Economía Global Tienes una oportunidad de inversión